El tiempo de alejarme El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro se encuentre Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos Te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Yo voy a estar muy lejos Te lo pido por piedad Nena, no me olvides Seguro se encuentres Quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Yo voy a estar pensando en volver y regresar Nena, no me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar Que no se puede amar Nena, no me olvides Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver y regresar Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar Nena, no me olvides Que yo vivo en la distancia Te lo pido por piedad Nena, no me olvides 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 El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Nena, no me olvides Nena, no me olvides Nena, no me olvides